Desde la espalda, grande, la faraona, me fui así, mira Que no miras en tus ojos, que no llamas, que no fueras Que no miras en contigo, que no mandame de la vera Y a tu muerte siempre, a la barriga, a tu de siempre A tu muerte siempre, a la barriga, a la barriga, hasta que el amor me muera Mira que no me perdiste, mira que la canta tenía Mira que si fue el signo de tu casa la me Y así mirando y mirando al lado Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera A tu muerte siempre, a la barriga, a tu de siempre A tu muerte siempre, a la barriga, hasta que el amor me muera Que no querías ser abrazado, que no corazones en la reja Que no vistes 73 contra el olvido, las piedras de una leja Ya tuve la siembra, la merita tuya, siembra la merita tuya Ya puedes clavar, ya puedes cruzar, ya puedes cruzar, ya puedes cruzar Ya tuve la siembra, ya puedes cruzar, ya puedes cruzar, ya puedes cruzar Y ya tuve la siembra, siempre a la merita tuya, siempre a la merita tuya Hasta el día en que me mué